¿Qué es el proyecto de asegurar el pago de las jubilaciones a futuro? Este proyecto tiene la enorme virtud de asegurar el pago de las jubilaciones a futuro. Naturalmente, como todas las políticas públicas que dependen de la evolución de variables, como el empleo en este caso, va a haber que estar monitoreándolas, vigilándolas permanentemente para que, bueno, hacer las correcciones que pudieran corresponder. En materia de empleo, el mundo, y el Uruguay como parte del mundo, está viviendo una transición hacia nuevas tecnologías que pueden tener un impacto muy fuerte en el empleo del futuro. Bueno, eso va a estar necesariamente que es ser objeto de observación y de vigilancia permanente. ¿El ítem, el asterisco, está en aquellos que hacen trabajo de peso y que se les va a complicar llegar a los 65 años con una estabilidad física que les permite adecuada para la función? ¿El sector de la construcción, los frigoríficos, los dos? Por ejemplo, ¿cómo se nos ocurre? Exactamente, allí hay un tema. Hoy ya el régimen vigente prevé para un 7% de los aportantes al BPS, unos 115.000 personas, puestos de trabajo aproximadamente, un tratamiento de servicios bonificados que implica que se llega fictamente a los 65 sin tenerlos. A esa situación ahora se está agregando en el proyecto dos casos muy concretos, construcción y rurales, puestos de trabajo de ambos sectores, los que requieran un gran esfuerzo físico. También bajo evaluación permanente, ¿verdad? Porque no es lo mismo la tecnología hoy de quien trabaja en una cosechadora con aire acondicionado que lo que era el trabajo a rayo del sol en un tractor hasta no hace mucho tiempo. Para aquellos sectores, como frigoríficos, que no están comprendidos a texto expreso, el proyecto prevé una ventana para que planteen su propuesta, su fundamento, se estudie y se resuelva antes de que rija cualquier aumento de la edad jubilatoria. Gracias. 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 Gracias.